Día 10 de cuarentena, la niña está tramando algo Con casi 4 añitos, crezco muy despacito y voy explorando Chao Que femenina Mis primos y yo después de ganar un viaje a Ibiza Con solo poner los datos bancarios de la abuela Chao Conferencia de prensa, 52.395, viendo el en vivo Desbloqueame los mensajes, Alexa Ya vi que también estás viendo la otra vez Desbloqueame, desbloqueame Ya, que triste El men que se levanta a investigar el ruido extraño de la sala a las 3 a.m. Eso me calienta Y en otras noticias, hombre se arrojó a un lago congelado Para salvar a un perro que no era suyo Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Y entre más noticias, chicos Científicos inventan un ojo biótico Que permitirá ver a personas ciegas Ya Entonces eres más tonto de lo que supuso Mientras tanto, en el centro comercial Hola, mi perro se quedó adentro Ya cerraron ¿Cómo lo puedo sacar? Buenas noches ¿Lo puedes sacar al contado? ¿O me se sigue interesando? Ya Saludos ¿Tú cómo duermes? Oyo, oyo, oyo Oyo, oyo ¿Qué oye? La 1 La 1 La 1 La 1 Oh, sí, la tengo La 1 Con mi tío Chao Eso no me lo esperaba No lo sé Pero de repente me entraron ganas de casarme Es un demente Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Oye eres super buen plan ¿Por qué la gente dice que eres mamona? Hay creencias de gente pendeja La mera neta man Y en otras noticias El Himalaya reaparece Gracias al confinamiento de humanos La contaminación ha bajado Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo Mi gente bonita no me lo va a creer Hot wheel Llevaré 10 Si no puedes ver el virus El virus no puede verte Caracho Eso se llama tener una inteligencia Privilegiada ¿Qué pasa? Chicos Vendo moto ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Yo he salido de mi cuarto Por un vaso de agua Amor estoy embarazada Respíralo Eso es miedo Estabas Y en otras noticias Reina de belleza Renuncia al título Y retoma su profesión como doctora Para combatir el COVID-19 Ay que mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles Como María la del barrio María Mercedes Marimar Yo esas son la misma Aguata, 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 aguata Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Y más noticias chico Más noticiosas Quitan a perros y gatos De la lista de animales comestibles en China Paz interior Por fin Paz interior Italia decreta que todos los estudiantes pasarán de año Ante contingencia por COVID A ver Porque no eres como Italia Idiota Paz noticias Muere abuelo Youtuber Te cocinaba para huérfanos Me rompió el corazón Y en otras noticias Bien noticiadas Para noticiar gente noticiosa Noticias Pandillero del barrio 18 Salen a las calles A regalar víveres y mascarilla A la gente necesitada No eres un monstruo Eres un hombre Aguata, aguata, aguata No soy ni un chico Ni una chica Soy una figura Soy una figura Oye, sí Hermosa Bella Indomable Colosa Sensual Mujer ¿Pero qué? La realidad con frecuencia es decepcionante Ya estoy tranquila Abre la puerta Estás acabado Año 2050 Abuelo, ¿quieres una cerveza? Sí, mijo ¿De cuál tienes? Sorona No digas ese nombre No mames Doña Era nada más Dispute Ya le llegó al cerebro Chao Notificación Duolingo Hola, soy Duo Te envío fortaleza Ánimo Y un abrazo Y un abrazo virtual Cuídate Te lo agradezco Peter Eres la única familia Que tengo Prohibido ¿Qué? ¿Por qué siempre tienen que quitarle La diversión a la vida? Le quitas lo divertido a la vida En otras noticias Atleta paraguayo Se hizo un tatuaje De Tokio 2020 Y ahora busca Quien se lo modifique ¿Por qué me persigue La desgracia? Uy, uy Qué habilidoso Qué bravo Qué elegantón Ese verga Es mi ídolo A la verga Aguata Esto se va a poner feo Y en otras noticias noticiosas Vietnam No se queda atrás E inventa las Corona Burgers Hamburguesas del COVID-19 Sí, que me aman Cuando haces un meme Bien bonito Y con mucho amor Pero llega un vato A comentarte Y el chiste Se sube aparte No saben cuánto he sacrificado Oye amor Bloquea todas las que te escriben A cada rato ¿Por qué? Hazlo ahora Bueno No puedes responder Estaba esperando Este momento Siempre lo esperé Cuando tu amigo El otaku Dice Octava puerta interna Abierta ¿De qué estás hablando Moe? ¿Qué significa? ¡Penido! Clases a distancia Relaciones a distancia No funcionar ¿Acaso no lo viste venir? Ex 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 Hola no puedo dormir No hay paz para los malos Dijo Jehová Isaías 48 22 Ah se mamó Cuando tu amigo y tubo son los únicos que te han instalado Tik Tok Vive con honor Muere con gloria Corona Aguanta 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 ¿Qué está pasando aquí? A eso le llamo seguridad que vas a saber tu P.E. mascota Bien pensado Woody Le gusta tu ingenio Cuando no hago nada en mi trabajo Y aún así cobro No hombre A veces soy una cosa pero bárbara Cuando te das cuenta que se llama generación Z Porque es la última Ahora todo tiene sentido chicos ¿Acaso no lo viste venir? Cuando tu novia te agarra tus nalgas Y te dice que son solo suyas ¿Vamos? Que femenina Donde los nios conocieron a Ozona Ozona dile que tu me quieres Donde los sol lo conocimos Power Ranger Power Rangers S.P.D. Power Rangers S.P.D. Power Rangers S.P.D. Power Rangers